¡Familia! ¡Buena onda de Son MLC! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos en este viernes! Soy Linda Cavazos y vámonos rápidamente con la información del mundo de los deportes. Buenas noticias para los equipos regiomontanos que se preparan para esta fecha en el calendario número 15 del Guardianes 2020. El equipo de los Tigres ya tiene a dos jugadores que se reincorporaron con el resto de los compañeros, como lo son Carlos Alcedo y Hugo Ayala. Pero ojo, porque para este duelo donde se van a estar enfrentando el conjunto de Bravos van a estar en la banca. Ahora, quien sí va a estar presente como titular es Guido Pizarro, que luego de haber presentado algunas molestias musculares de esa lesión que lo venía quejando, hoy por hoy ya se encuentra al 100%. Esto y muchas cosas más van a pasar aquí en la Sultana del Norte con el equipo del Tuca Ferretti. El equipo de Rayados de Monterrey ya se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, listos para enfrentarse al conjunto de Mazatlán FC en el Kraken, donde por cierto van a tener las puertas abiertas al 30% de la capacidad y hay una gran cantidad de aficionados regiomontanos que están justamente llegando en este momento para poder disfrutar de este gran encuentro. Ahora, hay cosas que tenemos que platicar de este partido. Hay cuatro jugadores que no van a estar disponibles para el Turco Mohamed en este encuentro ante el conjunto de Mazatlán FC, como son Estefan Medina, Dorlan Pavón, Charlie Rodríguez y Akelova. Estos son los únicos jugadores que no van a poder estar listos para esta fecha número 15 porque se están recuperando algunas de las lesiones y por múltiples razones diferentes. Al pendiente de toda la información a través de la plataforma de MLC porque por aquí tendrá la mejor información. Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Armida y la Flaca. Hola a todos, todos sus amigas, Armida y la Flaca del show. De Armida y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas de lunes a viernes, venimos cargadas de buena música. Muchísimo cotorreo, diversión. Chismes un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Armida y la Flaca. De lunes a viernes en tu estación favorita.